Cundia Báilalo Cundia En el día que nací, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado Luego fui creciéndome, puse inteligente en el colegio, estaba un año adelantado No había más que hacer que estar ahí sentado Todas las manitos en el aire Qué fácil era antes, llegar volando hasta el planeta Marte Atravesando el cielo en una nave dibujada Si no te despertaste, después de que vinieron a avisarte Por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día Pero que no puede despertar Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día Pero se resiste a despertar Báilalo 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 En el día que morí, el cura se confundió, dijo que yo era un gran hombre La familia me lloró, mirando una fotografía Hicieron un brindis en mi nombre Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal Mi vida está la cama, el sol pega en la ventana Tengo sábanas pegadas en la cara No me quiero levantar, no me quiero trabajar No quiero saber nada de nada Tráeme un espejo a ver, si puedo reconocer A ese viejo que me está mirando Antes era como yo, pronto seré como él Todas las manitos en el aire Qué fácil era antes Llegar volando hasta el planeta Marte Atravesando el cielo en una nave dibujada Yo quiero despertarme Antes de que tú vengas a avisarme Y disfrutar lo bueno de salirme de la cama Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día Pero que no puede despertar Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día Pero se resiste a despertar Se resiste a despertar Arriba las manos ¡Yumbia! Ay, 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 ay Para ti es el día de hoy Una figura informe la mano Que obedece a su amor primero Para vos Las vueltas del reloj Que pican en la piel de cualquiera Ciudadano que espera Segundo Libertad Te queremos en la vida Compañía Te queremos en la vida Y como nadie sabe nada lo que puede pasar Me pasaría todo el día mirándola Y miraría para arriba para verla pasar Si es arriba donde debes andar Si es arriba donde quiero estar Por supuesto que sí Báilalo 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 La tarde que te vendré algo nuevo Y los fuegos del cielo Y los fuegos del cielo rosado Báilalo 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 Sábados, destino independiente, sin persecución, menos accidentes este mes Despertamos al vecino con audidos y de días se quejaba que llorabas Oh no, será porque somos dos animales que no podemos escapar y el tiempo nos echó las garras Será porque somos dos vegetales que nadie va a desconectar y se pudrieron en el hospital Sol mayor, brillas para siempre Y a la vez vas causando estragos sin pedir atención y que te reconozcan Sálvanos de vernos las ganas otra vez Inundamos con insultos la escalera y en el campo nos quitábamos la roba Será porque somos dos animales que no podemos escapar y el tiempo nos echó las garras Será porque somos dos vegetales que nadie va a desconectar y se pudrieron en el hospital Vestimos de luto en los carnavales Los cuerpos congelados bajo el sol Será porque somos dos animales que mueren estación tras estación El amor es algo muy simple Dos personas y un mismo palmitar Dos silencios que ha encontrado finalmente las propias palabras Uhhh Uhhh En la suerte Rayito de sol, rayito de sol Quema mi pena con tu calor Olita de mar, olita de mar Llama mi culpa y vuelve a rodar Rayito de sol, olita de mar Agua con fuego sobre la tierra He pasado por la selva Con el machete en la mano y la petaca llena He subido por el cerro A la piscina cochina cerca del yacimiento Me perdí en una ballena gigante Buscando un diamante fosforescente Soy la plaga que llegó de Marte Con la bandera de pirata por delante Lo que hay entre tú y yo es una montaña Si no la subo hoy, menos mañana Lo que hay entre tú y yo es una pantalla En esta isla, rayito Yo no quiero estar tan solo Rayito de sol, rayito de sol Quema mi pena con tu calor Olita de mar, olita de mar Lava mi culpa y vuelve a rodar Rayito de sol, olita de mar Agua con fuego sobre la tierra Te he visto sola en el mall, mirando tu celular En la escalera mecánica te vas a tropezar Te he visto en una copec con el bajón a las 10 de la mañana Y a la cama no te quieres volver Te he visto en televisión con tu risida de tonto Sin talento y tanto que intenta el tonto Te he visto en el espejo Eres ladrón o policía con vidrio en el techo Chileno de corazón ¿Qué es eso? Hay que seguir caminando y no queda poco Y los que nos quieren pegar vienen en moto Lo que hay entre tú y yo es un terremoto En el puerto, olita I don't wanna feel so lonely Rayito de sol, rayito de sol Olita de mar, olita de man Rayito de sol, olita de man Rayito de sol, rayito de sol Olita de mar, olita de man Rayito de sol, olita de man Agua con fuego sobre la tierra